El actor ofendió a Aparicio por su imagen y se dice que ahora son pocos los lugares donde quieren trabajar con él. El actor ofendió a Aparicio por su imagen y aunque al poco rato pidió disculpas, la gente se enojó más y es uno de los actores más repudiados actualmente, Televisa lamenta ataque armado. Asesinan a Reinaldo López y hieren a Carlos Cota, fotos, en el canal de YouTube Chacaleo. Com se dice que Telemundo está estudiando los alcances del comentario que hizo Goyri y que fue publicado por su novia. Tenía proyectos con Telemundo también. También se afirma que la cadena ha decidido suspender por el momento al actor de cualquier proyecto, se dice que ya se alistaba para aparecer en una producción a mediados de este año, al parecer se disponía a revisar guiones para nuevos trabajos, pero luego él se atravesó el escándalo por el video donde dijo las cosas como las piensa y la cadena está probando que es intolerante con las actitudes clasistas y racistas. La suspensión sería por un semestre, pero sí. Yalit Chagana el Oscar podría ser permanente, clasismo contra clase como relata Mundo Hispánico. La actriz demostró su educación y respondió con un comunicado para Milenio Noticias. Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras. En YouTube los comentarios no fueron nada buenos para el actor quien, en su disculpa aseguró que cree que Yalit Chagana merece la nominación al Oscar y mucho más, siga leyendo. Yalit Chagana el Oscar